y estamos aquí listos, el conjunto de mesa con su tradicional uniforme todo en rojo enfrentando a los lobos de la Universidad de la Beneménita, Universidad Autónoma Poblana es el duelo que tenemos a través de Azteca América bienvenidos todos, junto a Luis Enrique Alfonso, quien estará narrando para ustedes la segunda mitad a través de Azteca América, todo el equipo, un gusto saludarles recuerden que tenemos doble jornada, termina este duelo y nos vamos a meter a lo que sucede en el estadio Cautemoc esto en la primera división, ahí el pueblo estará enfrentando a América pero aquí hay la posibilidad de encontrar al último invitado a las semifinales de esta liga de ascenso aparece en esa con Urbina, Silva, González, Pobles, Pineda, Cariño, el veterano, Dorame, Guajardo mucha atención con Guajardo, el Víctor que es muy habilidoso, Rosas y Prieto, ilusiona Emilio en la delantera el técnico David Patiño lo que presenta el cuadro local mientras que Luis Enrique, este es el conjunto Pobla un señor con Jiménez, Luna, Sánchez, Méndez, Tehuitzil, López, Martínez, Zara, Tesea, Ramírez y García es lo que manda a la cancha el equipo poblano dirigido por Sergio Orduña un plantel que viene con ventaja mínima, sí ahí llegaba la chique, nuevo envío aquí está Rodrigo Preto, le queda ligeramente alto si hace contacto, quizá un desvío hubiera sido suficiente lo vemos una vez más alcanza así a tocar sí lo toca una técnica, una técnica perfecta en el golpe de balón para ir soltando los pases fuertes, bien medido al pie y bueno y lo que acabamos de ver a los 23 minutos el planteamiento muy inteligente de Orduña ¿en qué aspecto? el equipo de Nesa, el equipo de Lobos Warp quiero decir, cuando no tiene el balón espera detrás de medio campo con un solo punta maneja dos líneas de cuatro que le deja a esta hora aquí cuidado, es de peligro viene el disparo Urbina el balón se le venía moviendo nerviosa cuidado, viene el tiro directo a portería Urbina suelta todavía le mete el puño titubeante dejaba el esférico ahí en el área chica afortunadamente para el conjunto de Nesa ese balón quedaba ahí luego aquí con fue un reflejo yo creo que la paró más por reflejo porque habían como 10 hombres enfrente de él ahí viene la repetición vean ahí por reflejo levanta las manos y simplemente porque vio el balón venía por eso la deja ahí ahí sale con Monterrey aquí cuidado dentro del área todavía el disparo llega por abajo y nada que cerca estuvo ahí se enoja cariño con todo mundo Dorame, Dorame le va a pegar una raya que cruza todo el área pasa cerca pero nada más la gente con el ala tribuna Orduña sabe que el balón Sergio estuvo de la portería en este cuadro o sea Orduña que se ha vuelto un experto en esto de la acencia insistimos con niños lo consiguió y aquí la repetición que buen disparo el que perdió la ubicación que por primera vez queda mal parado es Oscar Sea esa es la zona del lunes avisan mucho como este servicio de Pineda que va ahí llega todavía por un instante daba la impresión de que Luciano Emilio bajaba el balón pero le quedó un poco largo y además me parece que han sacado aquí alguna tarjeta no sé si es para ascensores que se viene quejando o si para el propio Luciano Emilio el brasileño quería bajar el balón dentro del área lo vamos a ver aquí en repetición largo trazo ahí quedaba suelto buscar un esférico deja la pierna toca ahí el hombro del arquero alcanza a rozar sí, tampoco es para tanto tal vez así que el arquero llegue y ahí después ah bueno ya, ya, ya no, ahí tampoco le peguen la cabeza a Sansores pero sí lo llega a rozar pero ¿estás de acuerdo que los jugadores de mesa deben estar concentrados que cualquier provocación a la mínima los de Lobos se van a de visitante en este caso Lobos Guap tiene que aguantar los primeros 20 minutos porque el local sale con mucha intensidad a buscar el gol bueno, aquí ya llevamos 44 y está llegando a buen porte exacto, viene Sansores saque el envío pero muy bien otra vez cercado que los ha tenido así cercados a los delanteros primero González que ya salió y ahora Sansores y cuidado que en el contragolpe cada vez ay, ay, ay perece que el balón le daba el bote traicionero a Urbina que ha suelto sea, sea, sea tomaba mal parado Urbina por un instante sea lo piensa además y aquí viene el disparo rebote todavía doble enorme enorme torpe Jiménez aguanta una y dos veces la fusilata que le estaba dando el conjunto de Besa primero Rodrigo Prieto y ahí enfrente a escasos metros tendría Lucero Emilio la vemos una vez más qué buena jugada del arquero primero fogonazo ahí al portero pero luego la reacción llega Lucero Emilio y el arquero con unos reflejos nunca se vence otros igual se hubieran tirado hubieran ido al piso tratando de tapar el balón él se queda firme y es el valor que tiene el arquero que después todavía se engalana y dice dénmela porque este es mi Guilla ahora Neza el centro buscando a Lucero Emilio es gol no, no, no se escucha los silbatazos hay un empujón lo hace evidente el arquero de Lobos Oscar Francisco Jiménez este hombre el asistente Cristian Chiabete Espinosa ser impávido y ahí ordina que le dice a la gente que le impulse le dice vamos el balón ya había entrado pero están acusando un empujón de Lucero Emilio tenemos la repetición hay un contacto mínimo quisquilloso a mi gusto he visto empujones más este Luis Silva el que tomaba la cámara buscando tarde circulación Rosas que buena balona Lucero Emilio el brasileño le puede pegar conduce demasiado Lucero Emilio me parece que pudo haber sacado el disparo antes tenía el espacio tenía la colocación la distancia de la pelota lo hace en sándwich pero de manera limpia vean me parece que un punterazo pudo haber sido antes cierra de manera limpia Adrián Sánchez y no hay absolutamente nada ahí me parece que ahí justo pudo haber venido el punterazo ya deje si va de tres dedos parte interna el punterazo ante la salida del arquero pierde Dorame la va a meter ahí al área buscando aquí la peina todavía Atilano saca el disparo el arquero en dos tiempos controla este hombre anda como muro poblano señor Cano fíjate se lo que dando lobos vean aquí la afición de lobos evidentemente que se la están llevando ya supuestamente para empezar habían dicho que no iba a haber por las visitantes a lo mejor ellos se vinieron de manera individual compran su boleto y pues pudieron entrar pero ya que fueron detectados en la tribuna da la impresión que le están diciendo con permiso porque habíamos dicho que nada porque pues si van aunque sean mínimos son 10, 11 pues van como grupo entonces aquí cuidado atención viene el centro el tiro que era Rodrigo Prieto todavía Neza tratando el arquero sale y así va a dejar caer ya como que ve en el aire como diciendo aquí voy a venderla otra vez pero prefirió no arriesgarlos Francisco Jiménez pero de espaldas es complicado el balón llegó al área chica rival y aquí habla de lado buscando el costado de la derecha Atilano el centro Rosas el disparo que pasa por arriba la prendió sabroso el equipo de Neza así había que intentarla ahora iba demasiado arriba el balón le pega José Antonio Rosas otra simplemente aproximación el alarido en la tribuna señor Cano pero no sirve de nada nada más tocarla pero vean otra vez el escalonamiento hay tres algo debería de hacer el equipo en esa tratando de dar más ventaja que atención el centro el remate fuera de lugar pero la falla otra vez Luciano Emilio está en posición adelantada que la mete otra vez Lobos que se ha defendido realmente de manera magistral el equipo de Neza no quiso ganar esta tarde en su estadio y señores el árbitro Roberto Ríos dice se acaba Neza queda en la orilla Lobos es semifinalista no 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 ¡Gracias!